El veredicto de culpable en el juicio por la muerte de George Floyd fue motivo de festejos en Estados Unidos. Después de tres semanas de testimonios, el juicio del ex policía acusado de matar a Floyd terminó con rapidez. Poco más de un día de deliberaciones del jurado, luego solo unos minutos para que se leyeran los veredictos. Culpable, culpable y culpable. Derek Chauvin fue esposado inmediatamente y llevado a prisión. Chauvin, de 45 años, podría pasar décadas en la cárcel cuando sea condenado dentro de unos dos meses en un caso que desencadenó protestas y violencia en todo el mundo y un furioso replantamiento del racismo y la actuación de las fuerzas policiales en Estados Unidos. El veredicto desató un júbilo mezclado con dolor en todo el país. El presidente Joe Biden acogió el veredicto, pero advirtió que no es suficiente y que se necesitan cambios verdaderos y reformas. Es poco común que los agentes de policía sean procesados por matar a alguien en cumplimiento de su deber y muy rara vez son condenados. De los miles de tiroteos con resultado letal en los que ha participado la policía en Estados Unidos desde 2005, menos de 140 agentes han sido acusados de homicidio, según datos de Phil Stinson, un criminalista de la Universidad Bowling Green. Antes del martes, únicamente siete policías habían sido condenados por homicidio. Floyd, de 46 años, murió el 25 de mayo después de ser arrestado por sospecha de haber pagado una cajetilla de cigarros con un billete falso de 20 dólares en un minisúper. La pieza central del caso fue el video que captó un testigo y en el que se ve a Floyd diciendo en repetidas ocasiones, no puedo respirar, mientras las personas reunidas alrededor de la escena le gritaban a Chauvin que dejara de presionar su rodilla contra el cuello de Floyd durante cerca de nueve minutos y medio. Rosalba Ruiz, Associated Press.